Tengo agua a su banco, Marlo. Vamos, plan destino. No está abierta la margada. al mercado � a la santa la santa la santa la victoria la santa la santa la santa la santa la santa No me pique qué carro era El número de las fracas las apunté Ven, que ven, va todo el mundo dentro de él El rolle voy de la luz, dobrando el cielo a mano Me rompe la lación, ven, que ven El hielo llevaba al picado, el hielo llevaba ¿Quién? La río ¿Cuándo? El hielo que subió ahí ¿Por qué? Dos bolas de hielo trae las manos ¿De qué traía? Dos bolas de hielo Oh ¿Qué pasa? Dos bolas de hielo Dos bolas de hielo ¿Puedo? ¡Vamos! 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 Oh, you can travel from here to here. ¡Vamos! 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 Bueno, siguen pendientes, amigos y amigas, en el 227. Terminamos en para Ciudad de los 20 minutos para llegar a las 18 horas. Un saludo a los amigos que vienen allá por Damas del puerto en Barca, con el 227 de Banana Superesterios. Les deseamos buen retorno también hacia Puerto Barrios y Minas de Tenedores. Eso de igual forma se quiere Morales. Es cierto de que tengan un buen retorno a través de 92.7 de Bandara, super seria. Ya venimos con los famosos minutos locos a través de 92.7. Así que se vienen muchos altos de promedio. Y así lo dejo directamente en el audio, el audio, bueno, de Radio Colpación del Norte, donde se vienen los famosos minutos de los famosos. Y es por tanto, como siempre, Radio Colpación del Norte, Corazón del Norte, su mejor inversión en radio. Quiero verte en el arma, mi tánchez.